El Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco, informa. Continuamos con la atención a nuestras familias damnificadas de las comunidades de El Platanar y Atenquique, gracias al apoyo de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Guzmán y al Gobierno del Estado, quienes dotaron de víveres a más de 300 familias. Gobierno Municipal de Tuxpan, Jalisco. Administración 2012-2015.